Navidad está llegando, plin, plin, plin. Hermoso ir soñando, plin, plin, plin. Aquí no habrá nieve, pero sí, mucho calor y amor para ti. Esta historia sucedió hace muchos años. En el cielo había muchas estrellas de hermosos colores. Que iluminaban la oscuridad allí arriba en el cielo. Pero había una estrella, más brillante, más grande. Su luz se veía de lejos, la luz de esta estrella. Un día, esta estrella sacó la puntita. Y las demás estrellas le dijeron, ¡ay, todavía no es el momento! Por favor, regresa. Es de enero. Tiene que pasar enero, febrero, marzo. Regresa cuando sea marzo. Así pasaron los meses. Pasó enero, pasó febrero, llegó marzo. Y la estrellita más grande y luminosa volvió a aparecer. Pero ahora se le veía otro poquito. ¡Ay, no! ¡Regresa, regresa! Le dijeron las demás. No, es el momento. Es marzo. Vuelve en abril, marzo. Vuelve en junio. No, es momento. ¡Ay! Decía la estrella luminosa. Yo con tanta luz. ¡No sé! Espérame un ratito, después me dicen. Estamos en junio. Pasó junio. Y llegó junio, perdón. Llegó junio y la estrella otra vez sacó la puntita. Pero esta vez se le veía un poquito más. ¡Uy! Ya se le veía hasta los ojitos. No, le dijeron las demás estrellas. No seas tan apurada. ¡Regresa! Es junio, Julio. Regresa en septiembre, Isaac. Las estrellas le dijeron, ¡Regresa en septiembre, estrellita inquieta! Te vamos a necesitar. Pero no es el momento. ¡Uy! La estrella se cansó. Agarró una almohada de nubes y se acostó y se quedó dormida. Hasta septiembre. Pasaron los meses. Y en septiembre, la estrellita otra vez, feliz, 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 sacó la puntita y un poquito más. ¡Ah! Y las demás estrellas le dijeron, ¡Ay, no! Que no. Que es septiembre. Regresa en noviembre. No es tu momento. La estrella agarró su almohada, cogió muchas nubes, se cobijó y se quedó dormida. Pasó octubre, noviembre y llegó diciembre. Y la estrellita no se asomaba. Las otras estrellas la buscaban por todas partes. ¿Y dónde está la estrella luminosa? Ahora es el momento. ¡Despierta, dormilona! ¡Despierta! Es el día preciso hoy. Es esta noche. Y entonces la estrellita... ¡Ay! Se desperezó. Oh, y ahora sí. ¡Ah! Hoy es la noche ideal. Esta noche es noche buena. Estrellita luminosa. Sal a iluminar el cielo oscuro. Lleva a los pastores. Lleva a los reyes magos. Lleva a los animales. En el camino, ilumina el camino hasta el portal de Belén. ¡Uy! La estrellita luminosa feliz. Ahora sí es mi momento. ¡Qué alegría! Estrellita, estrellita de Belén. Un aplauso. Se acabó la historia. Adiós, estrellita de Belén. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Bien! ¿Esa era la sorpresa que les tenía hoy? ¡Uy! El cuento de la estrellita de Belén. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó? ¡Adiós! ¡Adiós!